Pues tranquilo, nada más, ya logramos el objetivo que queríamos y ya, pues no, algo más, no lo tengo la verdad. O sea, son series de dos partidos contra rivales importantes, todos somos campeones o subcampeones y naturalmente que al haber pasado la siguiente fase me deja tranquilo, quedo satisfecho, generamos diez oportunidades de juego, de gol el juego pasado, ahorita otra cantidad, logramos cinco goles, pues tengo que estar tranquilo, quedo satisfecho. Todavía nos falta mucho, nos falta mucho, como dije ayer, tenemos que ser más regulares en nuestro accionar durante 90 minutos. Obligación no, compromiso sí. Obligación no, compromiso sí.